Son las dos, a las dos están en la habitación. No, hay una bodega, hay una bodega donde juegan uno ahí. A las dos se vendrían las habitaciones. Sí, ya hay habitaciones disponibles. ¿Se deja antes de ir juntando al elevador? ¿Puedes? Ok. ¿Alguien? ¿No te trajeron la llave de la habitación ya? No, hasta después. ¿Y por qué hasta después?